La Suprema Corte declaró inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Tres votos solo a favor de esto. Toma de tribuna, descalificaciones y suspensión de sesión en el Senado por la situación en el INAI. La falta de nombramientos de sus comisionados para su funcionamiento. ¿Quieren dejar morir al Instituto? Le hago de nueva cuenta esta pregunta. Y esta mañana se la haré con senadores en la mesa de despierta. Uno a favor, uno en contra de elegir a los comisionados que necesita el INAI para operar. Otra masacre en México, ahora en Tequisquiapan, en Querétaro, con cinco personas muertas. ¿Y qué tal el susto anoche por el sismo en Guerrero que se sintió aquí en la Ciudad de México? ¿Cómo le fue de temblor? Platíquenos. Justo en la víspera, además, del simulacro nacional de hoy a las 11 de la mañana. Les recuerdo que en Ciudad de México sonará la alerta sísmica. No se vaya a asustar. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana. Desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México. Muy, pero muy buenos días. Hoy es miércoles 19 de abril. Es así como arrancamos. Despierta, un noticiero de NMOS. Gracias, muchas gracias. Tiene razón el Capitán Archie. Buenos días. Buenos días. A las 5.40 ya estaba clara la mañana. Pero muy. Amaneció muy luminoso. Y de pronto dices, se me hizo tarde. ¿Qué está pasando? Exactamente. ¿Cómo qué pasa? Exactamente. Bueno, fue justo la sensación que tuve cuando venía ahorita del curso. Exactamente. Yo tengo media hora antes, no lo siento. Ay, ay, ay. Pero incluso media hora antes. Le digo que a las 5.35, 5.40 ya estaba súper clara. Pero es que llegué a 5 y 4. Bueno, no se asusten. Llega muy temprano este. Resumiendo. No se asusten, no se le hizo tarde. Amaneció, lo decía el experto, mucho más temprano. A ver si nos dicen que si vemos imagen de cómo está en este momento la Ciudad de México, son las 6 de la mañana con un... También puede influir eso. Hay que recordar cómo era antes, ¿no? Oye, ¿qué tal tu Real Madrid? No, yo creo que ayer no hubo ninguna... Fue ahí el momento en el que el Napoli falla el penal, que todavía le quedaban 10 minutos y podía remontar, pero fuera de eso estaba encantado. Primer tiempo bravo para el Real Madrid. El Chelsea jugó un buen primer tiempo. Yo creo que lo mejor que le hemos visto en todo el año, pero ahí está Courtois y está Vinicius. ¿Para dónde Courtois? 4-0 el global. 4-0 el global. Fue contundente el Real Madrid. Yo creo que es uno de los clarísimos favoritos para llevarse la Champions. Parece que va a haber una final adelantada con el City. Buenísimo. En caso de que el City no tenga alguna sorpresa desagradable hoy en Múnich, pero bueno, la lógica indica que será Real Madrid en contra del City. Y del otro lado, pues todo pinta para un duelo milanista. No solamente italiano, milanista. Yo tengo una pregunta que les tengo que hacer desde tempranito, porque mi pecho no es bodega, dirían por ahí. Una de las condiciones que le pusieron hasta donde yo recuerdo en ese polémico discurso al técnico de la selección mexicana, o al nuevo técnico de la selección mexicana, era ganar sus encuentros contra Estados Unidos. Salir avante, fueron las palabras que dijo John De Luiz. ¿Qué sucede si hoy no se gana? Pues que va a haber mucha presión. Mucha, mucha presión, porque realmente el partido más importante que tienen en esta gestión son las semifinales de Nations League contra Estados Unidos con los equipos titulares. Hoy van dos equipos suplentes. Entonces, lo único que va a generar en caso de una derrota es muchísima presión. Para el que sí, que ya tendrá importancia. Pero lo que está clarísimo es que una derrota va a poner otra vez una situación crítica con la selección mexicana. Yo también creo, aunque sea de suplentes amistosos. Aunque sea de reservas o de suplentes o equipos B, como lo quieras decir, no va a ser. Pero no va a haber una toma de decisiones que quiten al técnico, digamos, si hoy se pierde. No lo creo. Yo creo que van a esperar a ese partido de la Nations y luego se pueden tomar. Exacto, yo nada más hago la pregunta porque una de las obligaciones que en papel le pusieron hasta donde yo recuerdo fue ganar todos los encuentros que se jugaron contra Estados Unidos. Yo nada más quería preguntar. Y Dani, a final de cuentas, las circunstancias te llevan a tener tres duelos con Estados Unidos en poco tiempo. Ligaditos, ¿no? O sea, ya está asegurado, evidentemente, el de hoy, el de la semifinal de Nations League. Que ese fue por los resultados de antes. Ajá. Porque si no hubiera sido la final. Si no, probablemente hubiera sido la final. Y la lógica también te indica que será la Copa Oro otro enfrentamiento entre México y Estados Unidos. Y ahí sí, si no sacas buenos resultados, ¿quién sabe qué pasa? Bueno, ya nos vamos. Ya saben que yo me puedo quedar hablando de fútbol todo el noticiero, pero hay información internacional muy relevante, Quique. Seis de la mañana con cuarenta y un minutos. Pausa, volvemos. Estamos en Despierta. Un noticiero de NMás. ¿Qué tal el susto anoche a las diez de la noche con cincuenta y... Ante el aumento de robos con violencia en el municipio de Huitzilac, autoriza seis con cuarenta y ocho. Con esto nos vamos a una pausa. Volvemos. ¿Pronóstico de Estados Unidos-México? No me hagas, por favor. Estados Unidos dos, México uno. Uy. Lo siento. Uy. Lo siento. Uy, buenos días, don Anselmo. Gracias, muchas gracias, Toño. Gracias, don Anselmo. En unos minutitos después del resumen, la Suprema Corte... Gracias, muchas gracias, Vivi. Como ayer le informamos, en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, hubo balaceras y caos. Y hablando precisamente de la Guardia Nacional, con ocho votos a favor y tres en contra, la Suprema Corte invalidó el traspaso operativo y administrativo de la Guardia a la Secretaría de la Defensa Nacional al considerarla violatoria a la Constitución. También se anuló que el jefe de la Guardia Nacional sea propuesto por la Defensa Nacional y se anuló el fuero militar a sus efectivos y que estos sigan en activo en la Fuerza Armada. Así la jornada en la Corte. Entonces, ¿cómo votaron los ministros a favor de declarar inconstitucional la adhesión de la Guardia a la Defensa Nacional? Votaron los ministros, quien, por cierto, propuso el proyecto, Luis González Alcántara Carrancá, la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, Javier Lainés, Jorge Mario Parodo Rebolledo, Margarita Ríos Farhat, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Y quienes votaron en contra, es decir, quienes querían que la Guardia pasara a la Sedena, fueron la ministra Yasmín Esquivel, la ministra Loretta Ortiz y el ex presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar. Buenas tardes. Y defensores de derechos humanos. Actualmente, señala el diario The New York Times, en ningún lugar se ha tenido más experiencia con las capacidades y los peligros de esta tecnología que en México. El ejército con Pegasus, agregó, ha infectado más celulares que cualquier otra agencia gubernamental en el mundo. Hace unas semanas, el presidente López Obrador rechazó que el Centro Militar de Inteligencia use Pegasus y que, en todo caso, hacía labores de inteligencia y no de espionaje y eran siempre contra el narcotráfico. El diario The New York Times, sin embargo, asegura que en fechas recientes, incluso como la segunda mitad del 2022, Pegasus se infiltró en los teléfonos móviles de dos de los principales defensores de los derechos humanos en el país. Justo ayer, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez reveló que dos de sus integrantes, incluido su director, Santiago Aguirre, fueron espiados con el malware durante el año pasado en al menos cinco ocasiones. Esto cuando trabajaban en casos que involucran precisamente a las Fuerzas Armadas. Y, por cierto, en específico, la filtración que habla del distanciamiento o el presunto distanciamiento entre la Marina y el Ejército. Bueno, el asunto del INAI no requiere mayor, digamos, contexto. Antecedentes. Aquí le damos seguimiento. Porque es un asunto de años. Seguimiento constante. Como usted lo sabe, desde el año pasado terminó la gestión de dos de los comisionados. El Senado tuvo prácticamente un año para elegirlos, lo cual hicieron, ya en el límite del tiempo, nombramientos que el presidente de la República vetó. El 31 de marzo acabó la gestión de otro de los comisionados. Y con eso, el primero de abril, por falta de quórum, el pleno del INAI quedó inoperante. Eso es lo que está ocurriendo. Por cierto, está la bolita en el Senado por orden judicial. Incluso tendrían que elegir a los comisionados para que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Ciudadanos siga operando. Y ayer se puso la sesión, como lo acaba de ver. Están en la mesa de despierto y se los agradecemos mucho. ¿Las senadoras o van a seguir finalmente las instrucciones que se han dado desde arriba y no hacerlo? No, bueno. Miendo que lo que usted dice fuera pegado a la realidad y que los comisionados que se habían elegido vetados por el presidente fueran militantes del PAN o de cualquier otro partido. Ya pasaron cuatro semanas desde eso. Todavía tenían dos semanas después de eso para elegir a los dos nuevos para que el INAI quedara operando el primero de abril. Ya pasaron dos semanas después del primero de abril y todavía no ha sucedido. Y vimos una sesión con una toma de tribuna ayer por este tema. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se han puesto las cosas más? ¿Eligiría hoy mismo a los comisionados del INAI? A los 76. Pero del INAI no. Pero de los comisionados del INAI. Con 30, el resumen, Vivi. Capitán Archie, gracias, Vivi. Para hablar precisamente de la oposición, de los partidos de oposición o de la oposición civil, ya no sé ni cómo decirle, es miércoles de análisis. ¿Portaron bien hoy? ¿Que se portaron conscientes de los intereses y necesidades de sus potenciales votantes que ni siquiera se han acercado? La realidad es que todos los partidos políticos por lo único que se preocupan y por lo único que trabajan es por sus propios intereses. 7 con 43, pausa. Volvemos. Esto es Despierta, un noticiero de NMAS. De que platicamos este miércoles por las mañanas, querido Genaro, buenos días. Estaremos contigo como siempre, Genaro, muchas gracias. Tras reunirse con el presidente López Obrador, la directora de NMAS, hablando de la UNAM, falleció a los 101 años Pablo González Casanova. Hablando de desapariciones, desde hace varias semanas, varios meses, a raíz de una investigación de NMAS Focus, la unidad de investigación de NMAS. Le platicamos de la crisis que hay en este tema en gran parte del país, pero marcadamente en Nuevo León. Y hablamos también de esta mujer, la titular de la Secretaría de Mujeres del Estado, Graciela Buchanan, quien ahora afirmó que la violencia que sufren las mujeres es como maltratar a un pollito. Un caso más. Cosas más agradables, por favor. Esta, la asociación de World's 50 Best Restaurants. Viciosa, espectacular. Capitán Archie. Gracias, Capi. Vivi.